Hola que tal amigos de Floaticiero, bienvenidos una vez más a Floaticiero, tu canal de noticias con Flo Y si señores como ustedes lo vieron ya en la miniatura, título y descripción tenemos bastantes noticias el día de hoy Porque por supuesto este es el noticiero más temprano y más tarde le traigo otro Y también quizás en el medio del día le traigo un par de sorpresitas más ahí Así que vamos a empezar de una vez para no perder tiempo porque también respeto su tiempo Y en esta oportunidad vamos a empezar con Mesías, unos no lo conocen, otros no Pero lo cierto es que ya está como que metiéndose otra vez en el género urbano De un tiempo que tuvo también bastante fama en esta oportunidad por la mano de Nicky Young que le dio la mano Pero parece que todavía se la seguirá dando y vamos a ver por qué lo digo Y pueden ver entonces en su pantalla que Mesías escribe lo siguiente y coloca Wow, ya tenemos remix confirmado, Dios, no lo puedo creer, contó y video, solo puedo decir gracias De corazón mil gracias, será con dos super estrellas que para mí es tremendo honor No voy a decir quiénes son porque que sea una sorpresa ¿Quién adivina? Millonario, buenas noches Bueno y ustedes quienes pudiesen pensar que va a estar en ese remix Yo creo que lógicamente tendría que estar Nicky Young y ojalá Nicky Young pudiese haber cuadrado de repente A Daddy Yankee y esto sería de verdad un tremendo, tremendo palo Y felicitaciones a Mesías que está trabajando duro para volver a meterse en el género y crecer como se lo merece Y hablando de Daddy Yankee, también hice una publicación que espero que no me la bajen Solamente voy a poner un cantito para que ustedes vayan para los canales oficiales de él En esta oportunidad su canal de Facebook para que vean una nueva versión de su último tema Como pueden ver es ese que están viendo en sus pantallas Y dice, formé el problema en Facebook con Dímelo Oficial y Looney Tunes Dale pala F y chequea el video exclusivo versión del problema Y escuchemos un cantito solo de esto Y ya saben que lo quito de una vez porque ahí si pudiésemos tener tremendo, tremendo copyright Pero si quieren chequear todo el video que está bastante bueno Ve para el Facebook oficial de El Big Boss y lo puedes disfrutar Hablando también de todo esto, uno que teníamos quizás un poco olvidado Que no sacábamos ninguna noticia de él es Eladio Carrión Que hizo varias publicaciones que me parecieron interesantes Una que va a seguir metiéndole el trap pero que también va a venir con reggaetón Y no quiere como que causar polémicas con esto Así que vamos a ver lo que él dice y podemos ver entonces que él escribe lo siguiente Y coloca, ahora cuando empiece a sacar estos reggaetón Hijo del, ustedes saben, que tengo No pueden decir que me fui pop o me vendí Yo nunca he dejado de hacer trap ni para hacer más dinero Ni por entrar a las playlists grandes Luego coloca esto, el trap está en su mejor momento Muchos tirando temas frescos en la calle Y vienen más Así que pueden ver entonces que no es que va a abandonar el trap Para que los fanáticos de Eladio se queden tranquilos Sino que va a lanzar también su reggaetón Para meterse en el juego Que es totalmente válido Otro que lanza reggaetón, lanza todo y todo lo pega Es My Tower que ya, bueno, tiene listo lo que será Like My Y también hizo una publicación ahí apoyando sus últimos dos temas Y podemos ver entonces que escribe lo siguiente Y coloca, atacando y defendiendo, pareja del año Y Burberry, rompiendo feísimo Gracias por el apoyo Like My a la vuelta de la esquina Y por supuesto, el primero es con Sebastián Yatra Y el otro es con Yengo Que ambos le envían fuego a eso Y vamos a ver entonces la publicación que él también hizo Valga la redundancia En su Instagram sobre Like My Bueno, como pueden ver ahí dice ya el 23 O sea, mañana ya está listo esto en la carretera Así que bien pendiente de las redes Y todas las cuestiones de Mike Towers Bueno, ahí lo tienen Ya saben que mañana viene bastante música de Like Y bueno, él dijo que iba a hacer bastante underground Eso que va a sacar No sé si es un EP, una canción, un disco Pero mañana estaremos informándole por aquí otro Que me pareció bien este junto Y por eso se los traigo Me pareció un poco raro Pero me parece bien Porque lo pueden ver ahí en sus pantallas John Zeta con Yamcha Que creo que ese es un buen dúo Un buen dúo Me gustaría escuchar unas canciones de ambos Y dice Estudio Mode con el Supu John Zeta Y que esperas tú que saque Entonces seguro va a ser un marroneo Bien, bien, bien feo Si se juntan esos dos personajes Otra cosa que no creía que pudiese darse Era Noriel con John Allstar ¿Por qué? Porque ustedes saben que Noriel Antes pertenecía al manejo de Ganda Y Ganda después ya cortó su relación con él Y ahorita está manejando a John Pero parece que sí Esto se va a dar Y ya parece que está grabado y todo Y vamos a ver entonces Como pueden ver La publicación del mismo John Allstar Escribe y etiqueta a Noriel Danger Y dice Tenemos un puto palo Que mete miedo Hay un bobo Ejecuta Y de hecho Ahí no lo coloqué Pero en esa misma publicación El mismo Noriel Le estaba lanzando fuego Y le decía Lanza, lanza Que eso va a romper seguro Otro que también están trabajando Como por debajo del agua Pero sé que viene bastante música Es de Franco el Gorila Y luego otra publicación Que me llamó como a la conciencia Acerca de cómo empezó Glyde Paez Y cómo es ahorita de verdad Un imperio Así como su mismo nombre lo dice Primero veamos esta publicación De El Gorila Que escribe lo siguiente Y coloca En la creación De historia Dime a ver Sir Speedy Gelo Superstar En Glyde Paez Será perreo Y bueno Siempre escribe aquí Gelo La vibra Corre siempre Y la musa A mil por ciento No fallamos Reggaeton for lies Y con Sir Speedy Que me parece bastante interesante Que se venga y se junte aquí Luego está esta publicación Que les dije Que es de 2016 Y lo publicaría MC Seja Y dice Hoy tengo la casa llena Le llegaron Brian Myers Anonymous Benny Benny Nio García Y claro El mío MC Seja Esto es Glyde Paez Y escribe lo siguiente Hoy soy cinco años De esta foto Ese día conocí a Casper Y a Brian Cuando me lo trajo Anonymous Y Nio García Que se estaba quedando En nuestra casa Igual conocí a Benny Benny Ese día hace cinco años De esta foto Cuando la oficina de GLAP Era en nuestra casa En un cuartito Y ahora tenemos casi Veinte square Fig de estudios De oficina Casualmente Hoy estamos soltando Un tema Y eso para que Ustedes como que Agarren ahí Que pueden estar pequeñitos Así sea un cuartico Y miren Hoy en día Eso después Se pudiese convertir Así que no le bajen Otra que yo sé Que no le baja Y tiene un estilo Bastante peculiar Y lo más seguro Es que por eso Sobresale toda Es toquicha Quizás uno no lo conoce Otro no Pero bueno Se lo vamos a poner aquí Una cantante dominicana Que de verdad Tiene un estilo Y yo creo que Eso es lo que la hace Única y diferente Y podemos ver De hecho Con esa misma foto Pueden observar Lo diferente Que es la misma toquicha Y dice ¿Cuántos alfileres hay? Todavía no he encontrado Los alfileres Aún tienen chance De acertar y ganar El que gane Le freno en su casa Con una moña Luego Haré un en vivo Contratándolo Y seleccionaré Un comentario ganador Estilazo Y bueno Escuchemos más o menos Aquí en un tema Que ella misma lanzó Con ese look Bueno ¿Qué te parece entonces De hecho De hecho Luego dijo Que eran 53 alfileres Pero me gustaría Si la conocía O no la conocía Que me dejaras Tu comentario Ahí abajo Y otro Que borró la publicación Pero la pude encontrar En otra página Y es Jay Wheeler Que parece ser Va a tener un tema Con Anuel Y quizá lo quitó Porque ustedes saben Como es ahorita Todo tiene que ser Como un medio Secreteado Pero bueno Aquí se los tengo Y podemos ver entonces Que ustedes Como chequean ahí Ven esa publicación Que dice Anuel y Jay Wheeler Y Jay Wheeler Ahí es la publicación De él Y bueno Esa sería Una canción Que se viene Oficial de parte De ellos ¿Y qué piensas entonces De ese junte? ¿Te gustaría ese junte? Yo creo que pudiese Romper Porque ustedes saben Que Jay Wheeler Es así todo romántico Y que se meta Ese Anuel Oscuro Que siempre Así fue como que se conoció Y agarró fama Y ahorita según él Dice que va a volver De hecho vamos a ver La siguiente publicación Como la pueden ver Ahí en su Pantalla Él dice El dios De el trap Y muestra Sus zapatos Y por cierto Lo que está diciendo Es ahí Mandando un mensaje A su fan Como diciéndole Que volvió El dios Del trap Y por qué Lo digo Porque en su última Publicación En su último en vivo Dijo que nada más Tenía dos reggaetones Y que lo demás Iba a ser trapful Como lo conocieron a él Hablando de trapful Y de Anuel Otro Que es muy amigo de él Obviamente Es el otro dios Por así decirlo Que es Osuna Hizo una publicación Que me pareció Súper interesante Y se los puse También en el titular Y es que Osuna Al parecer Ser Es el único artista Que está sonando En la MLB Y pueden ver entonces Que dice Osuna Es el único artista Latino Presente en el juego De MLB De show Toda la canción De el oso del dinero Talento buricua Y como pueden ver entonces Osuna rompiendo Una vez más Los esquemas Y otro Que no es que se rompió nada Sino que le parece Quizás un poco gracioso Lo que le hizo Instagram Y yo les he traído Varia información de eso Es a Maluma Que le quitaron Un video Pero aquí se los voy a poner Obviamente Porque Maluma Se quita la mascarilla Y dice que bueno Por eso Ya le están quitando Los videos En su Instagram Y así que vamos a ver La siguiente publicación Que él hizo Como les dije Prácticamente se está riendo De eso Que le pasó Y dice Me hicieron quitar Mi último post En Instagram Porque me quité El tapabocas Para un video Y como les dije Aquí se los tengo De hecho se quede En esa parte Antes de ponerlo completo Que ahí Sería la parte Donde él Se quitaría La mascarilla Bueno ahí lo tienen señores Crees que está bien Que está mal Lo que le hizo Instagram Yo creo que también Se está pasando Un poco Otro que se siente Un poco mal Pero dice que no le va a bajar Y bueno Es Pina Que ustedes saben Que quería que su hija Naciera En República Dominicana Como por un homenaje A su padre Pero Pina todavía Tiene como que Algunos rollitos Ahí pendientes Con la justicia De los Estados Unidos Y no lo pueden dejar salir Porque eso sería Como un capricho Por así decirlo No algo necesario Para trabajo Y por eso Cuando él ha salido Por ahí Cuando harían que Por otras cosas Si lo ven como un trabajo Pero esto como un capricho Y se lo negaron Pero Pina tiene algo que decir Y como podemos ver Pina escribe lo siguiente Y dice No todos los sueños Se cumplen Eso no significa Que no puedes hacer Que el sueño Se haga realidad De otra manera O en mi caso En otro lugar Después que sigamos con vida Le seguiré demostrando Cuanto Cuán grande Podemos seguir siendo Aquí Por eso le puse más o menos El título Porque no dejamos Que las piedras Nos atropellen Al contrario Las usamos Para seguir construyendo El camino Que disfrutamos Gracias a los que Se preocuparon por mí Era un deseo personal Pero después Que nazca sana Que nazca en la luna Seguirá siendo Mi nueva vida Y bueno Felicitaciones De todas maneras Apenas Y lamentable Que no haya podido Nacer allá En República Dominicana Y si tú Te sientes mal Luego que pasaste El virus O antes O quieres subir Esas energías Tienes que chequearte esto Ya tú sabes Que en la descripción Están todos Para que vayas A chequear Y a preguntarle A Vanessa Hoy Por los precios Por todos Estos beneficios Que para tu salud De verdad Te van a caer Súper bien Y hasta casi La noticia Del día de hoy Señores Más tarde Vengo con más cositas Más noticieros Recuerda suscribirte Dale like Compartir este video Con tus panas primos Hermanos No que con todo el mundo Ya tú sabes para qué Para que el flow Los acompañe